Esta es música papa Niña ya no llores más Ven te invito yo a bailar Con tu cuerpo angelical Niña que bonita estás Niña ya no llores más Ven te invito yo a bailar Con tu cuerpo angelical Niña que bonita estás Bailaremos cumbia Porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera Eres la visión del mundo Bailaremos cumbia Porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera Eres la visión del mundo Niña ya no llores Bailemos la cumbia Niña ya no llores Bailemos la cumbia Niña ya no llores Bailemos la cumbia Niña ya no llores Y estos son los de aquí Imenos papá Imenos papá Niña, ya no llores más Ven, te invito yo a bailar Con tu cuerpo angelical Niña, qué bonita estás Niña, ya no llores más Ven, te invito yo a bailar Con tu cuerpo angelical Niña, qué bonita estás Bailaremos cumbia porque Tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera Eres la visión del mundo Bailaremos cumbia porque Tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera Eres la visión del mundo Niña, ya no llores Bailemos la cumbia Niña, ya no llores Bailemos la cumbia Niña, ya no llores Bailemos la cumbia Música Música ¡Gracias!